El Real Colegio Seminario del Corpus Christi de Valencia celebró la octava del corpus con los mismos ritos establecidos en el siglo XVII por su fundador, el arzobispo de Valencia San Juan de Rivera. La octava del corpus comenzó con la misa conventual en la que participaron la capilla de cantores del colegio interpretando cantos en gregoriano, tras la cual y siguiendo uno de estos ritos se ofreció al Santísimo un total de doce ramos de espigas que permanecieron expuestos en el altar mayor de la capilla. Los tradicionales cantos de vísperas en gregoriano y también el de completas polifónicas a ocho voces dieron paso a la procesión de la custodia del patriarca por el claustro del colegio. Durante la procesión se acompañó al Santísimo con danzas tradicionales del siglo XVII ofrecidas por niños valencianos pertenecientes al Conservatorio Profesional de Danza de Valencia. Unos bailes que representan los que realizó en su momento el Rey David ante el Arca de la Alianza y que en este caso se le ofrecen a la Eucaristía. Músicos y cantantes de la capella Setavis acompañaron también a los niños durante el recorrido profesional interpretando las piezas musicales que compuso Juan Bautista Gómez.